Bueno, tenemos que hacer un plan horizontal con una polea de la que cobre con cuerpo La letra que le pongas a cada una da lo mismo Venga, ¿a cuál le he puesto A y a cuál le he puesto B? A es esta, ¿no? Y esta es la masa B Bueno, pues la masa A, ¿qué le he puesto en el primero? Que vale la A vale 10 kilos y la B 20 kilos Y la B 20 kilos Entonces, ¿qué fuerza actúan sobre cada cuerpo hay? Pues actúan Sobre esta, que es la más simple El peso de B Y la tensión de la cuerda que tira ella para arriba Y luego sobre esta actúan En el caso más simple es la tensión de la cuerda La normal Y el peso ¿Vale? Entonces Tú ya has hecho el caso cuando no hay rozamiento, ¿no? Está bien Vamos a ver si hay rozamiento lo que pasa Si hay rozamiento hay una fuerza que tira para la izquierda Que es la fuerza de rozamiento Que se opone al movimiento En este tipo de problemas siempre hay que considerar Que se va a mover para acá Podría no moverse si la fuerza de rozamiento fuera muy grande ¿Vale? Pero nunca se va a mover para allá Nunca vas a ver que pones esto colgando aquí Y esto se va a empezar a mover para acá O se mueve para abajo O no se mueve Entonces tienes que hacer Por un lado estudiar el cuerpo B Que es el más fácil Y en el cuerpo B El peso de B va a favor del movimiento Lo ponemos positivo La tensión va en contra Lo ponemos negativo Es igual a la masa de B por la aceleración ¿Vale? Y ahora en el cuerpo A Tenemos que considerar el eje Y Que es muy simple porque es horizontal Tenemos que la normal de A menos el peso de A tiene que ser cero Porque de aquí para arriba no se mueve No hay aceleración Tanto la normal de A es el peso de A Y luego en el eje X Tenemos que considerar La tensión que va a favor del movimiento Es la que tira de este cuerpo para allá Y la fuerza de rozamiento que tira del cuerpo Para el otro lado Eso tiene que ser igual a la masa de A por la aceleración Bueno, ya sabemos que la fuerza de rozamiento es Mu por N Este caso sería N de A Y eso tiene que ser igual a la masa de A por la aceleración Y sabemos que la N de A es el peso de A que es la masa de A por la gravedad O sea que queda que la tensión menos mu por la masa de A por G Tiene que ser igual a la masa de A por la aceleración Entonces yo me cojo y empiezo a hacer números Bueno, vamos a hacerlo numéricamente La normal de A sería la masa de A que es 10 por la G que es 9,8 sería el 98 N ¿Vale? Ahora Vamos a calcular la fuerza de rozamiento Que la fuerza de rozamiento es 1 opuesto en A porque es solo de esto Sería la de A Es mu 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 es 0,1 Mu por N Es decir, sería 0,1 por 98 Sería 9,8 N ¿Vale? Y ahora La tensión que no la C menos la fuerza de rozamiento que es 9,8 Tiene que ser igual a la masa de A que es 10 por la aceleración Y de ahí te sale una ecuación ¿Vale? Y la otra sale de aquí El peso de B Pues el peso de B sería la masa de B que es 20 por 9,8 20 por 9,8 es 196 Y me quedaría que el peso de B que es 196 Menos la tensión es igual a la masa de B que es 20 por la aceleración Y te quedan dos ecuaciones Con dos incógnitas Pero yo he hecho el averiguar la aceleración Ajá En lo de B, B menos la tensión igual a N por A Yo ahí también puesto que en la A La tensión es igual a la masa por la aceleración No, la tensión no es la masa por la aceleración Sí, porque en el rozamiento Aquí sí, la tensión es igual a la masa por la aceleración ¿Vale? Porque en el rozamiento aquí Se te ha puesto esto pero sin el rozamiento ¿Está bien? ¿Vale? Pero ahora como hay rozamiento, hemos calculado el rozamiento Hemos calculado el normal de A Lo hemos multiplicado en mu por N Esa es la fuerza de rozamiento y la hemos metido aquí La tensión en la fuerza de rozamiento es la masa por la aceleración ¿Entonces cuando hay fuerza de rozamiento no tengo que hacer ese paso? ¿Cuá? No No No, a ver Ahora no, te sale un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas Igual que antes Solo que el que te ha salido a ti es más fácil Porque te ha dicho que T es igual a 10 ¿Vale? Ya lo sustituye aquí y has calculado la aceleración Y que hace Es un sistema de ecuaciones igual Solo que tiene aquí el menos 9,8 Que es la fuerza de rozamiento Entonces queda este sistema T menos 9,8 La tensión menos la fuerza de rozamiento es 10 por la aceleración Que es para este, la tensión menos la fuerza de rozamiento es la masa por la aceleración Y en el otro es 196, que es el peso Menos la tensión En la masa por la aceleración ¿Vale? Y ya lo hace como tú quieras ¿Cómo lo quiero hacer? Por sustitución Por igualación, por reducción Despejo la T de aquí arriba, por ejemplo Esto sería 10A Más 9,8 Y la despeja abajo Me quedaría 196 Menos 10A Menos 9,8 Igual a 20A Entonces me queda 196 Menos 9,8 Que es 186,2 Igual a menos 10A Paso sumando 30 Te queda que la aceleración es 186,2 Partido 30 6,2 ¿Y cuánto te daba sin fuerza de rozamiento? ¿Ve? Te sale más grande Aquí, como hay una fuerza de rozamiento Resta un poquito a la tensión Y resta un poquito a la aceleración Hace igual que el otro, solo que tiene que meter la fuerza de rozamiento Frástico No